Altaño, usted se vino de la forma que posiblemente mucha gente quiere venirse, con trabajo. O sea, no tenía que venir aquí a buscar los otros que venían. ¿Un poco de eso es muy difícil lograrlo? ¿Cuáles son como algunos tips, algunos secretos de alguien que quiera hacer eso? Yo creo que lo principal es intentarlo, ¿no? Creo que esa técnica que utiliza mucha gente de aplicar un montón de puestos de trabajo en Europa es efectiva. O sea, si el currículum de ellos se acomoda a lo que está buscando en la empresa y también como hay muchos otros factores, así como la personalidad en entrevista y ese tipo de cosas, es como también a lo que están buscando en estas empresas. Entonces, la oportunidad se puede presentar. ¿En el caso suyo se aplicó a varias o tuvo más suerte con menos? Sí, tuve muchísima suerte. De hecho, nosotros teníamos esta idea de venir a Europa. Y lo que hice fue cambié el perfil en LinkedIn a que fuera abierto a posibilidades. Y de hecho, el día siguiente alguien me llamó y me dijo que había una oportunidad de trabajo aquí en Noruega. Y entonces apliqué y seguí el proceso de entrevistas. De hecho, fue el primer lugar en el que apliqué. Y al final me contrataron. Pero también se dio, como que tenía bastante experiencia de eso en Costa Rica. Y era exactamente lo que ellos necesitaban aquí en Noruega. Y el proceso cuando usted llegó, ¿cómo le fue para acomodarse? No sé si los permisos son muy tediosos a sacar eso. Sí, o sea, creo que esa es una de las partes que es más desafiante al principio. Porque uno está nuevo en el país, acomodando a ese montón de cosas nuevas, la cultura, el idioma. Y hacer estos procesos de documentación y todos los requerimientos que uno necesita para estar completamente asentado aquí en el país, si toman energía y esfuerzo. Entonces, no fue, o sea, no es como extremadamente complicado. Toma uno, tal vez dos meses de bastante esfuerzo y energía, pero después de eso ya no está como súper bien. ¿Hay algún perfil de trabajador que se busque más para esta zona de locura que se ha podido conocer? Sí, creo que lo principal es como en tecnología. Al menos creo que es del tipo de profesiones que es más fácil moverse, no solo aquí, sino en muchas partes del mundo. Pero también sirve mucho como enfocarse en un área en particular. Por ejemplo, yo estaba en mucho de esto de ingeniería de búsquedas y estoy como cinco años en Costa Rica. Y creo que tener experiencia en un área de tecnología en el turístico durante mucho tiempo es como el que da ese diferenciador porque cuando uno hace como este tipo de trabajos en los que mucha gente hace lo mismo y uno es muy bueno, pero es como algo en lo que hay mucha competencia que se establece un poco más. Entonces, lo que yo recomendaría es como que si estén en tecnología, es como que se dediquen a algo en Costa Rica en especial y se especialicen en esa rama para que ya después sea más fácil moverse a otros mercados. ¿Con el idioma, con el inglés, se sostiene? Sí, digamos, depende del perfil de trabajo. Hay muchas empresas acá que son como de consultoría y trabajan por el gobierno de Noruega y entonces como que sí se necesita el noruego, pero la gran mayoría, creo yo, solo necesita el inglés. Entonces, está el adicional, que si uno sabe el noruego, por supuesto, le funciona, pero el requisito es, en inglés, es bastante fácil. Si uno sabe bien inglés, venir aquí a trabajar. Tal vez sin contar algunos secretos, ¿verdad? Obviamente, pero en términos generales, los beneficios de trabajar acá, comparado a Costa Rica, ¿qué nos podría decir? Creo que el beneficio más grande es como la cultura de trabajo, porque no se espera que la gente trabaje por muchísimas horas y hay como muchas protecciones también con el gobierno de que la gente trabaje lo que debe trabajar, pero no más. Y, pues bueno, hay 25 días de vacaciones que la gente que la gusta viajar es como súper bueno y hay como un muy buen balance entre vida y trabajo. Entonces, eso es como lo que más me gusta. ¿Y el ambiente de trabajo que también te entiendan los procesos? Sí, creo que depende de la empresa en la que uno trabaja. Bueno, hay empresas en donde hay muchos más noruegos, o sea, ni la dos, en general, y la cultura se me jame jamás a la de acá. Bueno, en mi caso particular, yo trabajo por una empresa norteamericana, que viene de varios lados y una de las empresas más grandes que hay aquí en Noruega. Entonces, es una mezcla de culturas. Y de hecho, un montón de gente que trabaja aquí, además de venir de países del norte de Europa, bien de muchas otras partes del mundo, en términos de culturas, fue muy mezclado.